¿Querés salvar vidas? Detrás de cada donante hay un héroe. Escribite como voluntario. Puedes ser donante de sangre y médula ósea. Donar no cuesta nada y vale mucho. Dejá tus datos en la municipalidad, en la biblioteca, en el hospital regional o en el centro asistencial. Ante una urgencia o consulta por donación, llama al 03468 1554 3555. Donar no cuesta nada y vale mucho. Entre todos, hacemos de Corral de Busto Siflinger una mejor ciudad para vivir. Municipalidad de Corral de Busto Siflinger.